y bueno bienvenidos a una nueva edición bienvenidas a un nuevo blog hoy estamos en vilpin que está como a unos 20 kilómetros más o menos o creo que un poquito menos de no sé si algunos capas los que están hace un poco más en el canal se van a acordar que fuimos a un jardín botánico que está ubicado en las blue mountains que vamos a dejar el enlace por algún lugar de arriba y está como 20 kilómetros de ese lado esto está en las blue mountains pero por ejemplo es como al otro lado de donde ya hemos ido de la tumba o de lura o sea que de esa parte de las blue mountains es como a una hora y bueno y qué otra cosa porque conocido es conocido por su cultivo de manzanas y obviamente su producción de no sé decirla o de pais y todo ese tipo de productos tipo regionales orgánicos y qué sé yo así que ahora vinimos a un tipo una panadería vamos a ver si podemos conseguir algo para comer y de pasar les mostramos nos encanta de grumpy baker se llama el gran que sería como el tipo el panadero bruniano miren lo que es la fachada porque está increíble todo como antiguo y y y y y y y ¿Qué tenemos? Chocolate caliente Para las viejas sin dientes Chocolate Café Con leche vaca Es el flat white Le dicen Con leche de almendras Y Miren lo que es esto Nos pedimos dos Apple pies Yo le voy a entrar Pies de manzana Bueno Le tengo una hambruna A ver Bueno Llegó el momento De la verdad Tiene No sé si esto es azúcar negra O canela Parece que azúcar Porque no hubo la canela Azúcar, sí Es grande, ¿eh? Sí, es grande Sí, es más chico Todavía no llegué a la parte de la manzana Creo que tiene canela Tiene canela ¿Te gusta igual? Es rico Sí, es re rico de hecho Sí, tiene canela Pedacitos de manzana cortados Y bueno La especialidad Obviamente Es que es todo casero Pero a mí No me gusta la canela O sea, no es que no me gusta Pero No la prefiero No es algo que se sienta No O que le resta el sabor Está buenísimo El clima está bastante enumulado Vino hace hace varios días De hecho hace varios meses Por el fenómeno de la niña Entonces está haciendo un verano Muchísimo más húmedo Buena meteorolo Acá Max Guerrero Compartiendo con ustedes El clima de la estrolla Viviendo por acá Encontramos una quinta Que decían al cartel Que te dejaban elegir Tus propias manzanas Nos pareció que estaba bueno Para ver Así que vamos a ver Está abierto hasta las 4 de la tarde Eso es por ahí lo que tiene Si quiere alguien venir a esta zona Que acuérdense Como decimos siempre Que es todo cierra temprano Nos pasó la primera vez Que estuvimos por acá Que claro Habíamos ido al jardín este botánico Y a la vuelta Quisimos pasar a comprar algo Ya estaba todo cerrado Entonces lo ideal sería Venir temprano Ahora por ejemplo No son ni las 12 del mediodía Como para aprovechar Porque hay varias fábricas Para visitar y demás Y actividades también Como esto que les decíamos Entonces está bueno Venir con tiempo Bueno Tenemos una bolsa verde ¿Por qué? Porque hoy nos convertimos En recolectores de fruta Una de las cosas Que podés hacer acá Como en zona de quintas Es venir a recolectar Tu propia fruta Digamos Entonces por ejemplo En donde estamos nosotros En esta quinta Tenemos ciruelas Peras Y manzanas Ellos te dan una bolsita Y girasoles Bueno y girasoles también Te dan una bolsita La entrada es gratuita Y está llena de arañas Y podés elegir lo que vos quieras Ahí viene una máquina Ya podríamos empezar a sacar Igual si queremos Yo voy a agarrar mi primer manzana Espero que no sea ilegal Porque estoy agarrando otro lado ¿No sale? Un poco por orienta No la estoy Yo la estoy como analizando Las que mejor están Son las que ya están caídas Pareciera Mi primer cultivo Esta Vamos a analizarla Porque las quiero probar Después de ver quién gana La mía es la que tiene Ese puntito verde ahí Es la mía Esta creo que hace una buena manzana Se ve medio verde pero Verdonga ¿no? Capaz después se madure ¿Dónde están esas manzanas modernas? Yo creo que esta va a ser una buena manzana No gusta Está como blanda Ahí está ¿Más de eso no? No Ya ahí tenemos como un kilito Capaz Sí Mala idea ¿no? Siempre traigo las zapatillas blancas Sí En estos días No sé ni por dónde ir Sí Y mandatelo más Bueno vamos Bueno ya tenemos Nuestra colecta No agarramos mucho igual Porque como no estamos 100% seguras El tipo de manzana que es Si tenía que ser más rojas o no Por las veces agarramos un par Y bueno Ahora después en casa Las vamos a probar Ahora tenemos que pasar a que las pesen Nos... ¿Cómo es? Nos cobran Y vamos a ver que más tienen Y si el tiempo nos acompaña Los vamos a llevar a un lugar más Así que bueno Vamos Bueno y ya estamos en el último lugar Que es un lugar que es en Sidra Casera Esta es la marca Así se llama Bueno como ya es horario de almuerzo Es la una de la tarde Decidimos comer algo acá Veníamos a probar A ver que anda en la Sidra Este lugar Tienen bastantes opciones También tienen opciones de vinos Opciones con alcohol y sin alcohol Y bueno Nosotros elegimos dos sidras Sin alcohol Porque Max se va a manejar Una es de manzana Y la otra es de jengibre Claro porque este es de jengibre Ginebra Este es de jengibre y manzana A ver Es riquísimo Mira que linda la etiqueta Es mega diama Y acá está la otra ¿Quieres probarla? ¿Quieres probarla? No Bueno yo voy a arrancar por Voy a arrancar por la de manzana sola Es riquísima Y recontra dulce La jengibre La jengibre es riquísima Es un poco más espesa de hecho Pero es un poquito menos dulce A mí me encantó Sí Mientras hablabas Pasó un parrito por atrás Bueno ya nos volvemos para casa La verdad es que es más o menos las 9 de la tarde Pero bueno vamos a aprovechar también para descansar un poco Esperamos que les haya gustado los lugares que hoy visitamos Nos hubiera gustado por ahí mostrarles un poquito más de acá adentro Pero la realidad es que no es que había mucho para ver Y la parte de adentro que es por ahí donde están los barriles y demás Es muy oscura así que por ahí creemos que con la cámara no se iba a ver Bueno ¿Qué más? Nada se lo recomendamos Y como dice el dicho Corazón contento Pájaro que voló Bueno antes de despedirnos otra cosa Lo que les queremos pedir es Si no están suscriptos Que se suscriban Sabemos que hay mucha gente que ve los videos Y las estadísticas nos muestran Las estadísticas me mata Pero es verdad nos muestran que hay como un 60% de la gente que ve nuestros videos Que no está suscripta Y la verdad es que una de las formas que ustedes tienen Si les gusta el contenido para apoyarnos Es suscribirse Darle like Y todas esas cosas que ya saben Porque eso nos ayuda también a que YouTube nos siga difundiendo Y podamos Nada Extender esta comunidad Así que si les gustó este video Acuérdense de suscribirse Darle like Dejarnos comentarios también Porque eso nos ayuda un montón Y compartirlo con la gente que quieran Para poder seguir creciendo como les decíamos antes Esperamos que estén bien Les mandamos un abrazo grande Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!